Eso es el objetivo por el que empezó todo. Vimos que este maratón tenía muchísimo potencial y la verdad es que hoy se ven cumplidos muchos sueños. Vemos a muchísima gente corriendo, toda la ciudad volcada para animarles y nos llena de mucha satisfacción. Y además ha hecho que la ciudad se mire hacia el maratón. Cuando nos dieron la etiqueta de oro, dijo, oye, ¿qué pasa ahí? ¿Qué estáis organizando algo de oro? Y la verdad es que dio mucho orgullo. Yo lo recuerdo esos días muy emocionantes cuando nos dieron, nos llamaba la gente y no sabía ni lo que era la Federación Internacional, ni lo que era la etiqueta de oro, pero era un motivo de orgullo para la ciudad. Espectacular. No sabemos todavía cifras de la gente que ha salido, pero sí que la gente que está entrando en meta me están diciendo que la ciudad es un espectáculo. Por todos los kilómetros hay gente animando, fallas que han salido a sumarse a los puntos de animación y la verdad todo el mundo viene maravillado. Hemos tenido un día un poquillo duro de viento, pero sin embargo de temperatura muy bueno. En Valencia siempre tienden a subir las temperaturas y ahora está respetando mucho. Nos gustaría que llegara a una meta más de 16.000 llegados, con lo cual ojalá que todos esos llegados se produjeran para poder dar una donación superior a los 16.000 euros. Además, recordemos que hoy estamos celebrando el Día Internacional del Niño y que la Fundación ANAR, que es una fundación que, como ninguna otra, pero está defendiendo a los niños y adolescentes en riesgo de exclusión, de maltrato y está ahí defendiendo esos derechos. Buscamos siempre el máximo. El máximo, pues hoy en día hemos hecho casi el máximo. Se nos aporta un pelín, digamos que el viento amainara en los tramos finales de la carrera. No ha sido así, bueno, no pasa nada. Hemos conseguido la mejor marca en suelo español en mujeres. Hemos conseguido, inclusive a nivel local, que las atletas locales hagan registros, yo diría, que no podían ni ellas mismas esperar. Y bueno, pues nos ha matado una guindita, que era el récord masculino. O sea, para otro año será, ya está. Pero yo, en el fondo, del espectáculo, de la disciplina de los corredores en la salida y del evento en general, pues muy satisfecho. Eso siempre yo digo que ese es el primer indicador, que es todo esto se hace para que haya cada vez más gente y de momento eso lo estamos consiguiendo. Hemos 27.500. ¿27.500? ¿De cuántos países tenéis controlado? No, 87 países diferentes. Y luego tenemos una, yo diría, participación, que supone un 30, 40, 30. Es decir, hay 30% valencianos, la comunidad valenciana, que son alrededor de 6.000, otro 30% de extranjeros, que son otros 6.000, y luego 7, 7.000, 8.000, que son del resto de comunidades españolas. Pues, vuelvo a decir, somos muy ambiciosos y tendremos que seguir intentando, pues, traer a los mejores y mejorar los servicios para que todo el mundo se vaya de aquí con un buen recuerdo. Ya, mate. Ya, congratulations. No, 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 ni mucho menos. Es la cuarta vez, creo, que corro aquí en Valencia y la verdad es que haber hecho la mínima del mundial para mí aquí en casa es una pasada. El ambiente de Valencia es el mejor del mundo. Yo creo que es carrera oro, pero por todo. Por todo, por la gente, por todo. Hemos corrido con la Asociación Valenciana de Nenes con Daño Cerebral y Abapace, y realmente es una maravilla, y yo le doy las gracias a la asociación y a todas las personas que colaboran con esta asociación. La verdad que los niños son un ejemplo, pero para los mayores. Cada vez que vas con ellos aprendes, aprendes y te dan clase. Sí, es una maravilla correr con la Asociación Valenciana de Nenes con Parálisis Cerebral. Es que mira, yo creo que niños aproximadamente unos 20, yo creo que colaboradores unos 150. Pues nada, esta carrera la verdad es que no hay que perdérsela. Esto de pasar por la alfombra azul, no hay palabras. Y nada, que es un día de fiesta, que para mí el día de la maratón, pues un día súper importante. Bueno, yo vine hace dos años, el año pasado hice el maratón y ahora he vuelto a repetir la 10K, y muy bien, marca personal y muy contenta.